¡Hola! 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 ¿Cómo se? ¿De qué se trata este juego? Bueno, un juego que se trata del título, ya sabrán más o menos de qué va, vamos a ir a la tierra, este juego se trata de, pues, simulaciones, de un universo, puedes simular lo que tú quieras, es un juego excelente. Como primera cosa, lo que les quiero enseñar es, todos sabemos que esto no sería muy bueno por la tierra, pero vamos a hacerlo de todas maneras. ¿Qué pasaría si la luna chocara con la tierra? Muy bien, no me lo quiero perder, así que vamos a seguirla. ¡Ahí va! Ok, a la tierra definitivamente no le está yendo muy bien. Ok, está a 1000 grados, 1200 grados. La tierra se calentaría más, créeme. No solo sería esta parte. También, aquí habrían pues, choques por los fragmentos. Hicieron un disaster básicamente. Voy a mandarle un motorito justamente donde nací yo, una hamaca. No, fuegos, fuegos, fuegos. Ahí está. ¿Esa era una luna de Marte? ¿Se chocó? No, aún, aún, ok. Ahí va. Ahí va. ¡Ojo! ¿Un gol? ¡Golazo! Ok. Definitivamente, esta granuela no le está yendo muy bien. Pero bueno. ¿Qué más se puede hacer en este juego? Solo podemos destruir la tierra. Solo que puedes... Destruir la... Aquí está la tierra girando. Y no solo podemos destruirla. Podemos hasta añadirle cosas. Por ejemplo, hacerla... Siete veces más grande. Ok. ¿Por qué está todo congelado? Hola. Es por... Más lento, más lento. Está gran. Se está congelando África. Así es, señores. Se está congelando África. África Saudita se está congelando también. O sea, igual Europa, sí. Canadá... Estados Unidos lo entiendo, pero... ¡África! ¡En serio! Pero la India, al parecer, está bien. Bueno, por aquí. Ya no tengo tanto. China... Vamos a poner los de estudio. Mucho mejor. Japón... Está... Mega congelado. Rusia... Ni se diga. A ver... Europa... Se salvó más de lo que yo me esperaba. Tal vez se congela porque es tan grande... Que se... Se esparce más... La temperatura. ¡Oh, que es por eso! Tampoco soy el mejor astrónomo del mundo, pero... Me gusta ese tema, así que... Supongo que se haga por eso. Para México, mire. Venezuela increíblemente se salvó. Grande, país grande. ¿Tú qué tienes que ver aquí? Ahora por chismoso, güey. Ahora por chismoso... Te voy a... Toma. Chao. De gracia. Ahora vamos con... Con la tierra. La tierra. Dije la tierra. La tierra. La tierra. Ya. Excelente. Está muy descongelada. Pero... Podemos... Ser algo... Incluso mejor... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué tal vez es? La Tierra Tierra Excelente El Sol Vamos a poner el tamaño de la Tierra ¿Por qué no? Wow Ok Transforme la Tierra En una estrella Creo que es mejor Hacerla chiquita Oh no, esto no es Esto no es Radio Vamos a hacerla De repente De un metro A ver qué pasa Así es Cuando de repente un cuerpo con tanta masa Se empieza a comprimir Así Se forma un agujero negro que tiene Cero punto Seiscientos cuarenta y nueve Júpiteres Excelente Miren eso Y la música es Bueno, increíble Vamos a ir ahora a hacerla de un milímetro Genial Y extremadamente Nada No Se supone que es la Tierra Pero Vamos a ponerle Agujero Negro Ya está Ya está Excelente Este es nuestro agujero negro Como puede Deformar Lo que sea Eso Los agujeros negros Son bastante interesantes Me parece algo más sorprendente De la astronomía Y básicamente ¿Por qué se curva todo? ¿Por qué de repente se está deformando todo? Bueno, lo que pasa es que el agujero negro Es un punto oscuro Tan masivo Tan denso Que es como Ustedes se imaginan una red, ¿no? O si O incluso puede ser una cama Igual que se hunde fácilmente Para hacer una idea de cómo es un agujero negro Medio Pongan granitos de arroz Que aún no son los planetas Cánicas Que son las estrellas Pero Pónganse ustedes Tírense en la cama Y eso es más o menos un agujero negro Y también Puede poner Lo que sé Dulces Lo único que se me ocurre es que Ya saben por qué Y bueno Hasta la luz Te absorbe la luz Sí, así que Lo que voy a hacer ahora es Así que Acercarlo al sol Distancia 0.98 Uah Vamos a ponerlo A A Un sol de distancia Oh Ok Es de Es demasiado Es demasiado 50 soles Tal vez es mejor aquí Vean eso No, eso también es demasiado 50 soles Tal vez es mejor aquí Vean eso Aquí Una simulación Vacía Vamos a Añadir 10.000 será El Le voy a poner En tiempo real Así es Más o menos en tiempo real Así es Más o menos tiempo real Ok, esto es tiempo real, vean que se calienta, va demasiado rápido, Dios, ya aprendiendo más, dentro de poco va a desaparecer, la pobre tierra. Lo que, de hecho, la sierra, no existe, oh, wow, 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 cómo se ve eso, va a pasar enfrente, sí, cómo se ve, wow. Yo a este juego lo podría jugar por semanas, eh, pero tengo que hacer tareas de navidad, porque al parecer en este país hay tareas de navidad. ¿Por qué? La pregunto, ¿por qué? No importa. Vamos a ver otra simulación, hay coreografía, le dijeron, fue coreografía, pero así de repente golpeó el micrófono, pero hicele sin querer. En finito, más, un poco. Oh. Niño, una sexta, o sea, esto es niño, una sexta. ¿Qué pasa? ¿Pero? Venga, va. Un pescado. Miren, 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 miren. Increíble. Y todo esto está basado en físicas reales. Obviamente esto no se vería así en la vida real, pero, bueno, es sin duda hermoso, pero en un momento se va a empezar a desequilibrar y se va a dejar de ver bonito. Vamos a ver cuando empieza. Vamos a adelantarle. Ok, ya comenzó. Bueno, fue bonito mientras jugó de la ficción. Les quiero mostrar a este. A este le va a encantar a mi mamá. Aquí está Westeros. Sino que es el planeta de Juego de Tronos. Y aquí están pues las dos estrellas. Por lo que sea, hay veces en el que se juntan las dos estrellas. Lo que pasa es que básicamente se pone aquí con una cierta velocidad. Y se va así. Pero yo ya tampoco lo sé porque nunca he visto la serie. Así que bueno. Nada. Sierra Scarabana. Miren esto. En algún momento va a empezar a chocar. Quién sabe cuánto, pero va a chocar. Vamos a adelantarlo. Vamos a adelantarlo. O sea, simplemente se fueron disparados. Ok. Bueno. Por último les quiero mostrar una comparación del universo. Primero esto. Esto va a pasar en la Vía Real. La Vía Real y Andrómeda van a chocar. Cerca de 4.000 millones de años. Y aquí está. Vamos a meternos adentro. Esto es hermoso. Y por último pues. Les voy a dar bienvenida a mi simulación. Les voy a enseñar rápidamente la comparación del universo. La comparación de objetos con el universo. Y ahora vamos a comenzar por objetos pequeñitos. Aquí está. Y Nusval. Un asteroide, como ven. Es bastante pequeño. ¿Y qué hay después? ¿Plutón? Va... Va a chocar. Si no me equivoco. Después, ¿qué puede haber? ¿De Plutón? ¿Qué puede haber? ¡La Luna! Va a chocar, pero bueno. Ahí está. Titán. Después siguen los planetas. Venus. Tierra. Los planetas gaseosos. Júpiter. Eso es todavía no... El Sol. Después, ahí... Hay pues unas estrellas... Grandes. Vamos a alejarlas bastante, porque... Se puede formar una supernova. Aquí está la estrella Vega. Están otras estrellas. Grandes, como... Peter Cruz. Como ejemplo, le podemos poner a... Orbitar... A la estrella Canis Mayores. Que es la segunda más grande que conocemos. Está a 3000 grados. Mide... Cientas Unidades Astronómicas. Que son... 1708 soles. Ay, increíble. ¿Y qué, hay más de estas estrellas? con las herramientas agujero negro sagitario, aquel agujero negro de nuestra galaxia vamos a adelantar el tiempo oh eso no se supone que te iba a usar, pero si, hay supernovas por aquí lo voy a poner aquí nuestra hermosísima galaxia que hay más allá de nuestra galaxia esta es la galaxia más grande después el universo que conocemos miren esto esta galaxia grande, 100.000 años de luz de diámetro pero hay un detallito un detallito que lo verán en el próximo video no, se las voy a mostrar justo ahora solo esperen un poquito bueno, ya está yo te dirán y que hay más allá y también más allá de nuestro universo así es esto es eso existen no 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 ¡Gracias!